Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque Dios quiere sanar tu matrimonio, recuerda, tú puedes acabar con los problemas, Dios puede ayudarte a acabar con los problemas y no con el matrimonio, el resguarda tu matrimonio, es tu bendición. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante para aquellas personas que están caminando el proceso de restauración matrimonial, es decir, que tienen un pródigo, ya sea en casa o se ha ido de casa tu cónyuge, ¿qué es un pródigo? Es una persona que de alguna manera ha empezado a tomar, un cónyuge que ha empezado a tomar distancia de la pareja y no quiere seguir en la relación matrimonial, que te está diciendo permanentemente yo me voy e incluso te está diciendo yo quiero el divorcio, pero hay unos cónyuges que ya toman distancia, es decir, que se van de casa, que incluso a veces ni sabes de ellos, pero solo recibes como la noticia de que quieren el divorcio, ¿qué hay que hacer en esos casos? Primero y el más importante para mí, tú tienes que entregar tu relación matrimonial en manos del Señor, rendirla en Él, confiar en que Él va a ir a rescatar, va a ir a rescatar la bendición que es tu matrimonio, Él se va a encargar de restaurar a tu esposo y restaurarte a ti, porque principalmente es eso, tú lo primero que tienes que hacer en tu vida es cuando estás atravesando este camino de restauración, es voltear tus ojos arriba y decirle Señor aquí estoy, rindo mi vida en ti, yo ya sé que el único que puede restaurar mi relación matrimonial eres tú y aquí estoy colocándome en tus manos, vas al Santísimo, vas a la Eucaristía, empiezas a tener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, de orar el Santo Rosario, esta es la gran herramienta, estas 60 pepitas que no las suelto yo, incluso siempre las tengo cuando estoy hablando, porque de alguna manera yo las necesito, llámala mi medicina, yo las llamo mi medicina, las necesito, no sólo para tenerlas acá, es para orar con Él, necesito de orar el Santo Rosario, recordar al Señor lo que ha hecho en mi vida, lo que su historia de amor en mi vida, entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿por qué? porque en la primera etapa que vivimos todos es de conversión, la restauración nos lleva a la restauración personal y lo primero que sucede en nosotros es entrar en una etapa de conversión, Él quiere una vida nueva para nosotros, Dios quiere una vida nueva para nosotros, seremos hombres y mujeres nuevos en un reencuentro, en un punto a distancia, en el cual Dios nos dará la oportunidad en ese punto de encuentro de volver a iniciar nuestra vida matrimonial, Él que quiere que nos rindamos en Él, que dejemos de trabajar por nuestras propias fuerzas, porque si humanamente tuvieras algo que hacer, ya lo hubieras logrado, necesitas de Dios en este momento, necesitas rendir tu vida en Él, déjate preocupar en extremo, porque lo que hace que nosotros sintamos como ansiedad de que no está en casa, que se está demorando, que no ha vuelto, que ya son meses, días y que ya no aguanto esto, el estar sin Él, en ese sentido debemos dejar de pensar en eso que nos está impidiendo que llegue esa bendición a nuestra vida, nuestra ansiedad, el querer buscar hacerlo por nuestras fuerzas, ríndete en el Señor, suéltate en Él, deja ir lo que te está agobiando y confía en lo que el Señor está haciendo en tu vida, Él lo hará a su manera, Él no te va a dejar defraudada, Él no te va a dejar en el medio del desierto, Él te está acompañando y te sacará, cuando confías y aceptas sin resistencias, tu matrimonio lo pones en manos de Dios, estás en las mejores manos, es lo que necesitamos en esta situación, Dios obra en las acciones, pero Dios quiere que actuemos nosotros, que estará haciendo Dios en este momento, el Señor no se ha sacado de una etapa en la cual ya la relación venía enferma y quiere que nos sanemos y quiere empezar por ti, quiere que dejen las esclavitudes, aquellas cosas que te alejaban de tu pareja, aquellas cosas que estaban destruyendo la relación, quiere sanar tus heridas, quieres que conozca de Él, que lo conozcas y revises como estás cumpliendo sus mandamientos y principalmente el amor y entonces cuando te das cuenta es que amas humanamente y entonces el Señor te va a llevar a que conozcas el amor verdadero y vas a poder amar a tu esposo de manera incondicional, que mejor experiencia para conocer y amar incondicionalmente a una persona que te está diciendo que no te ama, que te está despreciando, ahí conoces el amor verdadero, porque vas a decir yo realmente valoro y amo a ese hombre de verdad incondicionalmente porque aunque me desprecia, aunque no quiera saber de mí, yo ahí estoy amándolo porque conoces el amor de Dios, es el verdadero amor que debe haber en una relación matrimonial, por tanto en esta etapa lo que nos están enseñando a amar verdaderamente, nos están enseñando a que el amor se hace y se construye y lo hacemos construyendo incluso desde las etapas más dolorosas y negativas de la historia de vida matrimonial y nos permite ir a ese otro capítulo que es el capítulo cuando nos reconciliamos y nos reencontramos en pareja para ir construyendo e ir terminando de escribir esa historia de amor, Dios seguirá escribiendo ese libro de la vida contigo, ese libro de la vida y la historia de amor, confía en el Señor, ¿qué más tenemos que hacer? Empezar a luchar con sabiduría, a luchar por la bendición, Dios en su palabra nos dice que tenemos que construir la casa con sabiduría y que tenemos que dejar de hacer, dejar de mendigar el amor, dejar de decirle a nuestro esposo que ya se ha ido de casa, te amo, mira es que yo no puedo vivir sin ti, es que si tú te vas yo me voy a morir y no le estés hablando de que lo amas, no es que lo dejes de amar, es que tú le tienes que respetar que ha colocado un límite y que cada vez que tú le hablas desde lo que tú estás sintiendo o expresando tu amor, él va a decir, ella no me quiere comprender que yo necesito este distanciamiento para sanarme, para sanar la relación y no estoy respetando su proceso sanador, por tanto abstengámonos de decirle constantemente, mandarle mensajes de amor, de mandarle cartas de amor, abstengámonos de eso, él curiosamente si él toma distancia y nosotros hacemos eso, vamos a hacer que él se aleje, que tome distancia, que se vaya de alguna manera llenando de más razones para alejarse de nosotros, eso de querer expresar lo que sentimos, lo que nuestros afectos realmente se vuelve como un acto de egoísmo, porque no estamos escuchando lo que nos está diciendo, oye quiero tomar distancia, por favor comprende lo que estoy viviendo, mira necesito este espacio, ya lo ha hecho, ya se ha ido, ya está mostrando que la relación estaba muy deteriorada, que estaba muy enferma, por tanto busquemos la sanación de la relación el tercer paso, habla menos y escucha más, no se trata de persuadir a tu pareja con argumentos con razones, con ideas, con textos bíblicos, incluso queremos catequizarlo, no, no se trata de eso, bajemos la presión, dejemos, escuchemos mal lo que nos dice, muchas veces nos manda un mensaje y tratemos de leer entre líneas, cuando yo hablo con mis consejeros espirituales me dicen, Olga lee, enséñale a tus consultantes a leer entre líneas, lee tú entre líneas lo que te está diciendo, porque son mensajes como cifrados que nos envían, recuerdes como están en secuestro espiritual y por tanto nos envían unos mensajes cifrados, aquí que somos expertos en nuestro país en secuestros, porque muchos años vivimos el flagelo del secuestro, sabíamos que a ellos les entregan como un guión, que tienen que decir estamos muy bien, y hacen peticiones, pero a veces mandan una frasecita, una palabrita, que era un mensaje para la esposa, para sus hijos, un lenguaje que habla de cómo están ellos, escuchemos al cónyuge, escuchemos lo que nos dice, muchas veces nos están diciendo los puntos en los que debemos cambiar, eso es de bendición para nuestra vida, agradezcamos lo que ellos nos dicen, escuchemos más, hablemos menos, cuarto, fortalece tu vida, amate, esta experiencia el Señor la está utilizando a su favor, para que podamos aprender a vivir el mandamiento del amor, y el mandamiento del amor dice, amame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu espíritu, y ama a tu prójimo como a ti mismo, por tanto implica que nos tenemos que amar primero, y muchas veces las relaciones matrimoniales se quiebran porque no nos amamos, porque no nos respetamos, porque no nos cuidamos, entonces este es un momento sanador para ti, para que tú te puedas sanar de tus heridas, sanar de esas situaciones que han generado traumas en tu ser, aquellas cosas que han ido deteriorando tu vida emocional, tu vida mental, es el momento sanador, es el momento de amarte, de cobijarte, de cuidarte, de darte ese espacio para que Dios sane tu vida, desentra a tu esposo de tu vida, y pon a Dios en tu corazón, es el espacio fortalecerse espiritualmente, donde tienes que poner a Dios como el centro, y te vas a sorprender, yo que viví esa experiencia de restauración matrimonial, en ese momento yo tenía la posibilidad de decirme, quedo en el medio del desierto, en la nada y con nada, y acudí a Dios, y Dios se convirtió en mi esposo, y sus promesas eran hermosas, y la vi en mi vida personal, en la provisión que llegaba a mi vida, porque Dios cuidaba de mí como cuida de una viuda, yo era su esposita, yo lo llamaba esposito, necesito esto, esposito, trae de regreso a casa a mi esposo cuando ya esté listo y preparado, cuando tú veas que es el momento, porque el testimonio de nuestra vida ya restaurada, será un testimonio que utilizarás cuando lo necesites, en el momento que lo necesites, yo hice un pacto con Dios, dije, mi testimonio Señor será tu victoria, y tu victoria será lo que yo hablaré en el mundo, y les diré a las personas, Dios restaura los matrimonios, y hoy se lo digo, hermanita y hermanito que me escucho bienaventurado, bienaventurada, Dios restaurará tu matrimonio, y hace un pacto con Él para que tú, la victoria de Dios sea tu testimonio, para que un matrimonio restaurado es una victoria para toda una familia, porque es como cuando una persona se sana, se sana una enfermedad, lucha por esa bendición de rodillas, cambiando tú, haciendo de ti una mejor persona, una mejor versión de ti misma, porque Dios quiere eso en tu vida, quiere que tú seas una mujer, un hombre nuevo, y si tú revisas es necesario ello, no vaciles, no te sientas derrotado, sigue adelante en la lucha, batalla por esa conversión, y esa sanación, y esa restauración de tu propio ser, porque Dios te traerá la restauración de tu matrimonio, es lo que necesitas eso, nosotros necesitamos aprender a amar incondicionalmente, pero aprendemos a amar incondicionalmente cuando nos sentimos amados incondicionalmente por el Señor, recuerda el amor incondicional salvará tu matrimonio, agradece lo que vives, la situación que vives, bendícela, no reniegues de ella, no te preguntes el por qué, sino el para qué, actúa, Dios obra en la acción, y es lo que necesita que hagamos, bendice a tu esposo, bendice a tus hijos, bendícelo constantemente, que sea tu oración la bendición, debes soltarte en tus manos, luego es importante que tengas lo siguiente en cuenta, y es lo quinto, no involucres a tus hijos en la situación, no involucres a terceros en la situación, a nadie, es una situación que están viviendo los dos, generalmente acudimos a nuestros amigos de consejeros, a nuestros padres, hermanos, a la familia de él o de ella, no, abstente de eso, menos involucrala a los hijos, colócalo en el lugar de hijos, es una situación de pareja, se soluciona en pareja, entonces en ese sentido es importante, resguarda a tus hijos, hermanos, resguarda la bendición en tus hijos, resguarda el amor conyugal porque no lo desperdicies llenándote de ruido de los terceros, resguarda tu corazón de más heridas, de escuchar lo que otros dicen y comentan, porque eso lo que va a hacer es colocarle más limón a la herida, y una herida leve se puede ir agudizando en la medida que dejamos que otros la lastimen, sexto, mira hacia tu interior, mira en tu interior, es el momento de revisar lo que puedes cambiar, al escuchar lo que el cónyuge dice, el pródigo dice, tú estás escuchando muchas cosas que te van a ayudar a tu cambio, escucha a otras personas que te puedan edificar tu vida y que hagan de ti una mejor versión, hazte responsable de tu propia vida, madura emocionalmente, hazte responsable de tus emociones, deja fuera la crítica, los juicios, la, el menosprecio por el otro, mira a tu interior, de dónde vienes, recuerda, un divorcio está basado en el egoísmo y esa es la séptima herramienta, por tanto el antídoto es el servicio, es el amor, octavo, vive este distanciamiento como un espacio curativo, como un espacio sanador, no lo vires como una situación adversa, como que Dios me mandó un castigo, nadie te ha mandado un castigo, míralo como un espacio sanador, Dios está usando esta experiencia para que tú te sanes y si tú la revisas lo necesitabas, este distanciamiento entre los dos va a ayudar a que él se sane y tú te sanes, para que las heridas del uno y del otro se sanen, porque ya estaban como, hazte cuenta que estuvieran quemados, entonces se acercaban y se repelían porque les dolía mucho, había mucha hinchazón, el ego muchas veces se hincha y nos aleja del otro, es el momento que Dios está buscando, no para que vivan como solteros, sino para que Dios los sane, recuerda, Dios quiere sanar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio, esto que está viviendo es un camino y no el destino, es el camino de restauración, a veces es un camino muy angosto, pero Dios quiere sanarte a través de él y quiere llevarte a la tierra prometida, un matrimonio en santidad, es decir un matrimonio feliz, me puedes ubicar a través de las redes sociales, Olga de Rosso, lazos de tres hilos, psicología del perdón y un espacio nuevo que es el atelier de Olga de Rosso, la tejedora de palabras, es un espacio donde comparto lo que voy escribiendo a diario con ustedes y para ustedes, me pueden ubicar a través del teléfono 320-809-6561, recuerda, seré tu aguatera, levantaré tu toalla, pero llevan alto la bandera de la restauración porque Dios te lleva a la tierra prometida, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.